Carnicero, ¿qué ha pasado? Mi mujer está viva. Vogue la tiene en algún sitio. Y ahora la cosa se ha desmadrado un poco. ¿Te estás quedando con nosotros? Mirad, esto es una puta mierda. Ahora, somos los cabrones más buscados del país. Tenemos a un superterrorista. Y hay superhéroes nuevos. ¡Hola! Soy Storfront. ¿Quién? Soy la nueva. Maravillosa. ¿Y cuál es tu superplan? Hundiremos a Vogue. Y recuperaré a mi mujer. ¿Nos apuntamos? Pues claro que sí. Vendrán más superterroristas. Esos locos podrían estar esperando la oportunidad de mataros a todos. ¡Storfront! 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 ¿Quién cojones eres? Solo pretendo ayudar. ¿En serio? ¿Cómo? Estamos en guerra. Pero podemos defendernos. Con un ejército de superhombres implacables. No seas nenaza y apúntame a las tetas. Uno, dos, tres, hit it! Tiene un ejército de supers. Habrá que pararla. ¡Necesitamos más supers! Joder. Vale, ¿qué hacemos? No podemos matar a todo el mundo. Eso es justo lo que vamos a hacer. ¡Hostia puta! Ah, pues nada. Genial. De lujo. Solo tenemos que aguantar el tipo. Un poquito más. ¡Garbítalo! Adelantaos y tirando y tirando. No, estoy bien. Eso es. Sube las manitas. Que empiece el baile. Mátalo.